Ya estamos en España, chicos. ¡Qué odisea! ¡Qué odisea! Pero bueno, antes de contaros nuestro viaje de vuelta y demás, voy a poneros un vídeo con una cosita que hicimos ayer, ¿eh? ¡Adentro! Los dositos son de dulce. Molen, tiene uno. Verde, ¿verdad? ¿Me dijo? Sí. De raza se lo entiende. Ah, sí, creo que se ha dado algo ahí. Este, y guajaca y no están bien tornados. Esto es un tamal. Bueno, vamos a hacer así. Y esto para acá. Tamales de rajas, de mole y verde. ¿Verde qué es? Salsa verde. Salsa verde. De la que yo no voy a comer. Vamos a ver qué tal está esto. Empezamos. Demonios. Está rico. Es un bizcochito. Es como una masa. A bizcochar. Está rica. A bizcochadita. A ver, el verde. También está muy buena. Y el de mole. Este lleva pollo. Todos llevan pollo. Está buenísimo. Sí. Una masa de maíz con cosas dentro, envuelto en hojas de maíz o de plátano. Eso lo probamos luego. Me gusta. Y tengo que decir que es una pena haber descubierto esto el día que me voy. Porque está buenísimo. También puede ser una bendición porque si no... Para desayunar esto entra muy bien. Voy a seguir sufriendo un poquito más. Madre mía. Qué buenos que estaban los tamales. Qué gran descubrimiento. ¡El último día! Pensábamos que la otra cosa ya como que no... Sí, como que no queríamos probarlo. Hay que probar los tamales. Sí, sí. Bueno, la vuelta. ¿Qué dice ya de vuelta? Como dicen en México, fue una serie de desafortunados eventos. O como digamos en España, una serie de catastróficas desdichas. Lo primero de todo, nuestro vuelo de México a Frankfurt se retrasó más de dos horas. Porque cuando estábamos a punto de despegar, se dieron cuenta de que el portón de carga delantero no cerraba. Volvimos al aeropuerto y el personal de tierra se dedicó a comprobar todo. Yo creo que desmontaron la puerta y todo. Y dos horas después nos dicen que no han encontrado ningún fallo y que podemos volar. Bien. Llegamos a Frankfurt. Y teníamos dos horas y media de enlace. Recuperamos un poquito de tiempo en el vuelo. Pero nos tocó correr, ¿verdad cariño? Un poco. Como mujer no llegamos. Esta pobre mujer en su estado pues... Casi doy a luz en el cabello. No sé si conoces el aeropuerto de Frankfurt. Pues aterrizamos en la puerta P y tuvimos que ir a la puerta A, que está en la otra punta. No sé si tardamos corriendo 15 minutos o más. O 20 minutos corriendo. Sí, porque en forma de correr ahora es estilo pingüino. Pero bueno, el caso es que llegamos. Pudimos, pudimos coger el vuelo de enlace a Madrid y las maletas llegaron con nosotros. Llegamos a Madrid y ¿qué pasa? Que la línea 8 del metro no estaba funcionando por horas. Así que tuvimos que coger dos autobuses y dos metros para poder venir a esta casa de mi primo. ¿Con las maletas rotas? Con las maletas rotas se jodieron las maletas, las ruedas de las dos maletas. El caso es que una maleta pesaba 23 kilos y la otra pesaba 17. Y aquí yo tengo que calar con ellas. Yo no podía con ninguna. Entonces un trayecto que iba a durar 45 minutos se nos hizo de un poquito más de dos horas. Pero bueno, llegamos a casa. Hemos dormido 9 horas y media o 10, no sé. Muchísimo. Y ya estamos descansados y en España sin tráfico, escuchando a los pájaros y sin gente por todas partes. Bueno, resumen del viaje. ¿Qué te ha parecido? Pues una maravilla. Con sus pequeñas cosillas, una maravilla. Es un país increíble. Desde aquí quiero agradecer a Norma y a Alberto, el que nos hayan acogido en su casa y nos hayan mostrado su fantástico país. Una pequeñísima parte de su fantástico país. Sí, porque madre mía. He de decir que te meten mucho miedo y no es para tanto. A ver, tiene sus cosas, lógicamente, pero casi como si te vas a cualquier sitio. Aquí igual lo único que se escucha son que si los secuestros, que si tal, que si cual. Lógicamente, al estar embarazada, bueno, ya ni te cuento que si hay las infecciones que puede haber allí. La zica. Que te puede extraer, que si el mosquito, que si las comidas. Ni un solo problema, ni una sola descomposición. He bebido agua embotellada, pero como todos allí, porque el agua no se puede beber. La venganza de Moctezuma no nos ha hecho efecto a nosotros. No. He comido fruta, he ido comiendo de todo, cuidándome, pero por el embarazo como cualquiera. No hemos visto ni un jaleo, ni una cosa rara, como en cualquier... Íbamos como en cualquier otra ciudad. Lógicamente, pues no nos hemos metido a pueblos donde saben... Bueno, nosotros no sabemos, pero donde saben nuestros amigos que hay problemas, hacen las complicadas. Pero igual que si te vas a Nueva York, a Los Ángeles, a donde sea. Pues no te vas a ir a los barrios donde están matando gente cada día. O sea, que es mucho miedo. El Zika no... Nada. Es que no es época. Yo me he echado repelente por tranquilidad, pero no es ni época. O sea, que te meten más miedo de lo que luego es. Aquí se escucha solo el tema negativo, pero para nada. Ahí en la ciudad hemos estado muy bien. Nos hemos sentido, pues eso, como en cualquier otra ciudad. Además, tienes presidencia policial y del ejército en todas partes. Y si es verdad que a los turistas, pues les tratan mejor. Incluso las mafias, pues no son de secuestrar turistas. Porque, claro, si secuestras a un mexicano, pues no pasa nada. Pero si secuestras a un turista, eso sale en la tele. Y entonces el gobierno tiene que hacer algo y va a por ti. Por lo tanto, bueno, no digo que sea la ciudad más segura del mundo. Pero sí digo que yendo con cabeza... Exactamente. Yendo con precauciones. Y sobre todo, si tienes familia o amigos allí, ningún problema. También hay que agradecer a Josué y a Pamela. Muy importante. Hemos pasado poco tiempo, pero... También se han portado genial con nosotros. Nos han llevado a hacer ejercicio. Esto pues teco, madre mía. Yo quisiera empezar con las partes que menos nos han gustado de México. Para terminar con las que más nos han gustado y que acabemos con una visión positiva de nuestro viaje. ¿Qué es lo que menos te ha gustado, cariño? Las carreteras. Son un horror. Pobrecillos. Menos mal que yo me fui con mi cinturón de embarazada. Porque si no, no sé, hubiera dado a luz allí mismo. Quiero puntualizar una cosa. O sea, las autopistas de pago están muy bien. Pero las carreteras, lo que sea de aquí, las comarcales. Y el centro de la ciudad... El pleno centro. Son unos socavones en el empedrado. Así que bueno, eso hay que mejorarlo. Pero bueno, eso también ha sido porque había embarazada, pues a mí me molestaba muchísimo. Claro, me preocupaba por la tripa. Entonces, de la otra forma, pues es incómodo. Pero bueno, tampoco... Pero a mí, pues me ha fastidiado bastante. A mí lo que menos me ha gustado ha sido el tráfico. Bueno, es que solo que ya contábamos... El tráfico. Ha sido más de lo que esperábamos. O sea... O mucho que te cuente, no te imaginas... Hemos venido con el culo cuadrado, como se dice aquí. La cantidad de coche que hemos chupado. En dos semanas hemos hecho 2000 kilómetros en coche. Pero es que para cualquier cosa ir a comprar a su pelu... Un momentito o algo... A lo mejor te puedes suponer, si está cerca, media hora o 45 minutos. Si está cerca. Si ya tenemos que cruzar la ciudad, como en algunos casos para alguna excursión que hemos hecho... Hora u hora y media para salir de la ciudad. Más las horas que tengas que hacer según el sitio donde vayas. O sea, que quedar a tomar un café en un momentito con un amigo es como... No, complicado. No. Por lo demás yo creo que... Eso ha sido la parte negativa. Ahí va el tráfico y baches. Sí, nada. Yo creo que... Vale, perdona. Partes positivas del viaje. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las pirámides. Las pirámides. ¿Qué pasadas las pirámides? Las pirámides. Son una pasada. El teposteco. O el pesar de que fue... Y Taxco. Taxco. El pueblo más bonito. Me quedé con ganas de verlo más. Estuvimos muy poquitas horas. Sí. Pateándolo bien ahí como no me gusta. Pero es el típico pueblo que merece la pena acercarse. Y luego que la gente es súper amable y súper... Servicial. Y es que para una mierda de chicle que te venden es que... Es que pases buen día. Que... Gracias señorita. O sea, es una pasada. La servicialidad y el... El trato que recibe todo el mundo. Sí. No solo turistas, sino todo el mundo. Sí. A mí lo que más me ha gustado... Ha sido... Lo de las monascas. Fue una pena que ellas no pudieran subir. Al tino, al biólogo. Ahora hablo el biólogo. Hablo yo. De verdad. Llegar allí y ver ese espectáculo. Eso fue increíble. O sea, eso parecía magia. Ver los árboles y miles y miles de mariposas revoloteando y otras apiñadas en las ramas. Eso de verdad que fue una auténtica pasada. O sea, tengo que volver en época para verlo bien y que puedan ver ellas porque de verdad que es que... Espectacular. Y bueno, pues muchas aventuras. Ha sido un viaje... Para repetir. Para repetir. Tiene mucho por ver. Para recordar. Y la verdad es que me ha gustado más de lo que esperaba. Ha sido muy cansado, pero salga con gusto no pica. Y nos lo hemos pasado genial. Entonces, pues nada. Esperemos que os hayan gustado los vídeos. Y si queréis que hagamos más, cada vez que salgamos por ahí, pues ya sabéis. Le dais un like. Os suscribís y haremos más cosillas. Nos viajamos encantados para satisfacer. Y intentaremos ir subiendo más cosillas para que podáis seguir nuestras aventurillas viajeras. Así que nada. Besos y abrazos para todos y patadas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Adiós.